Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Las imágenes de este video son dibujos creados por Reina Turca Novelas y son de nuestra propiedad. Mostramos lo ocurrido en la serie, con comentarios, críticas y opiniones, mostrando la sociedad turca y sus costumbres. Os traigo el resumen del episodio 69, el segundo episodio de temporada de Kisil Sik Cerveti, Jarabe de Arándanos, también llamada Mundos Opuestos. El episodio comienza como finalizó el anterior, con Mustafa habiéndose revelado por el voto a su tío y no a su padre. Fatih que está en guerra junto a su padre contra su tío, se pone histérico ante el paso que dio su hermano Mustafa. Cuando va a su dormitorio junto a Gorken, ella le calma diciéndole que ella lo ayudará, que hará que sea el jefe. No sabemos cómo pero seguro se las ingenia. En la siguiente escena vemos como Jirai continúa haciendo su papel de marido perfecto, y le habla a Doga sobre el cumpleaños de su hija que no celebraron por la muerte de su tía. Jirai le dice que es su primer año que lo celebrarán aunque sea en su jardín, y invitarán a todos, incluido su padre. Doga le dice que su padre no querrá ir allí, pero Jirai le dice que tiene que estar su padre, que de mayor habrá fotos de recuerdo para la pequeña. Doga le dice lo considerado que es, y está encantada. A continuación vemos cómo el plan de Gorken comienza, la ayuda que le quiere dar a Fatih para convertirlo en jefe, es que consiga como un inversor en su empresa, ya que necesitan dinero. Gorken acude a su padre y le explica la forma en la que puede beneficiarse con su ayuda económica, frente a los Sunal. El padre así se convertiría en socio de ellos, y se beneficiaría de ellos siendo socio. Gorken le dice que por favor la ayude, que será beneficioso también para su nieto, y que si lo hace ella se reunirá con Azude, la esposa de su padre, su madrastra, y le dice que aceptará su matrimonio. Con esa propuesta el padre termina aceptando, y dice que si ella cumple su palabra él cumplirá la suya. Y así es como Gorken va a coger fuerza ante los ojos de Fatih, que se beneficiará gracias a Gorken. Gorken llama inmediatamente a Fatih, y le cuenta que consiguió que su padre les ayudara, Fatih suspira aliviado, y Gorken le dice que tienen que ir a cenar con su padre esa noche. Fatih le dice que como aceptó ella la cena si no quiere cruzarse con la esposa de su padre, Gorken le dice que aceptó reunirse con ella y aceptarla con tal de su ayuda. Y con esto marcó otro gol Gorken frente a Fatih, porque él aprecia que Gorken acepte encontrarse con Azude, y pensará que lo ha hecho por él, claro, y por ello le da las gracias. Gorken le dice que haría todo por él, que ya se lo dijo. Después vemos como el nuevo trabajo de Kibil Jim en la editorial de Yemal ha comenzado. ¿Será que Yemal de verdad necesitaba a alguien en ese puesto o solo quería tener cerca de Kibil Jim? En la empresa de los Sunal, Fatih va rápidamente a contarle a su padre, que consiguió un inversor, el padre de Gorken, que ella aceptó ver a su madrastra para ayudarlos. A Abdullah parece no gustarle la idea, pero no le queda más remedio que cegamente aceptar. Después vemos como Doga, la prima Mary y la señora Sonmez van a visitar a la pequeña Aleph, y ya comienzan a ver extraño algunas cosas. Por ejemplo cada vez que van la bebé está profundamente dormida, y eso ya les comienza a extrañar. Aunque la niñera les dice que duerme todo el día y se queda despierta por las noches. Cuando Doga se va de allí, llama a Fatih para hablarle sobre su idea de celebrar una pequeña fiesta del primer año de su hija. Fatih no está de acuerdo con celebrarlo en casa de Jirai, y después de discutir, quedan en que Doga buscaría un lugar para celebrarlo, territorio de paz, ni su casa, ni la de él. Doga se irrita por hablar con Fatih, pero lo que no sabe es que al menos a Fatih se le ve, pero con Jirai la pobre se va a llevar una sorpresa cuando se dé cuenta de su doble cara, que verás. Dice en voz alta para ella, que Jirai es un ángel, que después de ese enfermo, refiriéndose a Fatih, agradece tener a Jirai. Mientras, la mente de Gorken no para. Ahora va a hacerse la buenísima frente a su suegra, le cuenta que irá a cenar a casa de su padre, y aceptará y le besará la mano a la señora Azude, la segunda mujer de su padre, por Fatih, para que su padre le ayudase. Pembe muy sorprendida, se traga el cuento, y se queda sorprendida por lo que hace por el bien de Fatih. Ya en la noche, Kibil Jim y Mary están cenando y charlando. Mary no ha parado de cuidar a Sonmez desde que pasó todo, y ahora ambas hablan sobre Omer y lo que ocurrió. Kibil Jim parece que se lió un poco con las palabras que le dijo Gorken, pero por otra parte sabe que está un poco loca. Su prima así se lo dice también. Esa misma noche, Gorken fue a casa de su padre con Fatih, Fatih quería hablar con su padre y ella tenía que ser simpática y aceptar a la señora Azude. La señora Azude le dice lo contenta que está de tenerla allí, y le dice que le gustaría conocer a su suegra, como su madre. Y ya vemos que el hijo de Azude, no es la típica persona discreta, rápidamente le dijo en su cara a Gorken que cuando ella dijo en el pasado que no quería ver a su madre, que ella quedó destrozada. Mientras tanto, Fatih y el padre de Gorken hablan, y él le dice que lo ayudaría por su hija, pero que su hija prometió que se vería con la señora Azude, su esposa, y que ahora que tendrán un bebé, significa que tendrán que ser una familia. Fatih no solo está aceptando un trato con el diablo, sino con dos diablos, padre e hija. Más tarde, seguimos viendo la escena entre Kibil Jim y su prima. Kibil Jim le cuenta lo que hizo esa noche cuando se enteró de lo de Omer, y le dice que conoció a Yemal, y fue a su casa, pero que finalmente no pudo vengarse de Omer, porque además Yemal fue un caballero, y le hizo entrar en razón, en ese momento, que no era la mejor idea acostarse con él por venganza. Mary queda impresionada con Yemal, y le dice a su prima que es una mujer afortunada, encontrar a esas personas. Y cuando le dice su prima que qué pena que no lo hubiese conocido, porque ella mirando a los ojos a las personas entiende qué tipo de persona es. Kibil Jim le dice que se lo presentará, pero Mary le dice que por qué esperar, que lo llame ahora, y se una. Kibil Jim se atreve a llamarlo, y casualmente Yemal que estaba por allí va a verlas. Casualmente parece que no es, porque lo que vemos Yemal está más obsesionado de lo sano por Kibil Jim, o eso nos hacen ver. Yemal aparece en el minuto siguiente a la llamada, y al aparecer nada más verlo, a Mary le parece buen tipo. Mary muy curiosa le pregunta sobre su vida personal, y él le cuenta la misma historia de su exmujer enferma que falleció a la que amaba mucho. ¿Será verdad esa historia? Porque ya me está empezando a sonar raro lo de Yemal, la fijación que parece que tiene por Kibil Jim. En realidad me gustaría que fuese sincero, porque parece buen tipo, pero por otro lado está Homer, que me parece la pareja ideal para Kibil Jim. No sé qué pensáis. De esta reunión, pasamos a una escena en la que en la casa de los Unal, Pembe, Mustafa, Nilay y Nursema hablan de cómo Pembe perdonó a Gorkem y se la cree, en cambio ni Nursema ni Nilay se la creen. Nursema dice que fue capaz de acusar a su hermano de haberla lanzado por el balcón, que no creerá en ella. Al llegar Gorkem y Fatih, ella le pregunta a Pembe si puede ir a tomar café mañana a la señora Azude, que le gustaría conocerla, y Pembe le dice que claro, que vayan. Al día siguiente, Mary y Sonmez van a visitar a la pequeña Aleph, y de nuevo Ben extraña a la bebé, pero aún no se descubre todo. Y en casa de los Unal, la señora Azude, la madrastra de Gorkem, va a tomar café y conocer a las mujeres de la familia. Y una vez allí parece que quiere ganárselas. A Nursema elogia su arte, y le propone un negocio, de plasmar sus dibujos en sus telas. Nursema que ya no se quiere callar, a pesar de que su madre le quita importancia, ella rápidamente acepta y le dice a la señora Azude que le encantaría, que es su mayor sueño. Mientras, los hombres tienen una reunión de negocios, y finalmente llegan al acuerdo entre Abdullah y el padre de Gorkem. Ante los ojos de su padre, Fatih tiene el poder cuando no es de él, ya que con esa inversión de su suegro, tendrán de nuevo más poder que Homer aunque no podrán echarlo. Ya en la noche, Mary que está inquieta por la bebé va a casa a hablar con Abdullah, a expresarle sus inquietudes y le aconseja que ponga cámara sin que la niñera lo sepa solo para asegurarse de que todo va bien. Abdullah se queda pensativo, y dice que sí que lo arreglará. En la siguiente escena vemos como Homer va a visitar a la señora Sonmez, y le dice que su hija no quiere escucharlo, pero que él le asegura que no le fue infiel, que solo no le contó algunas cosas. Sonmez le contesta que lo entiende, pero que ella ya no tiene fuerzas ni para pensar en ellos, que lo único que quería es que Kibil Jim fuese feliz, pero que ahora pensaba que su hija ya no podría estar con él. Homer se queda triste, y aunque a Mary le da pena, y quiere defenderlo frente a Kibil Jim, la madre le dice que no podrá defenderlo frente a su hija, aunque lo quisiese, porque molestó mucho a su hija. La cara de Homer da bastante pena, porque realmente no sabe cómo recuperar a Kibil Jim. En la empresa, Abdullah recibe una sorpresa sobre lo que temía Mary, su empleado acude a decirle que vieron a la niñera por las cámaras como le daba una droga a su hija. Abdullah se va rápidamente a su casa, y le recrimina a la niñera. Y en ese momento que Abdullah zarandeaba a la niñera diciendo que estaba drogando a su hija, llega precisamente Kibil Jim, y escucha todo. Kibil Jim va rápidamente a coger a la pequeña Aleph, y le dice a Abdullah que no le dará a la niña más, que la mujer que contrató la estaba drogando. Kibil Jim se llevó a la bebé con ella, pero Abdullah no pretende perderla y llega a su casa para recoger a su hija, acompañado de agentes de policía y su abogado. Kibil Jim le da a la bebé pero le dice que abrace bien a su hija porque se la quitarán. ¿Y a dónde acude sorprendentemente para que cuiden a su hija? Nada más y nada menos que a Pembe. Y Abdullah con su bebé en brazos allí parado en la puerta de la casa, le pide por favor a Pembe que lo ayude, y así finaliza el episodio 69. Increíble lo de Abdullah, se quiere hacer cargo de su hija, pero pretendiendo que sea Pembe la que la cuide. Aleph se va a retorcer en su tumba la pobre. ¿Piensas que Aleph será bien cuidada por Pembe, o se negará? Como Pembe se quede de cuidadora de Aleph, va a estallar la guerra entre las familias, porque Kibil Jim y Sonmez no querrán para nada que sea así. ¿Qué pensáis? Déjame tu comentario. Y la palabra turca que aprenderemos hoy en este video es, Sabahach, que significa guerra. Si te gustó no olvides darme tu apoyo, suscribiéndote y dándole a me gusta. Hasta la próxima.